Noticias de Estados Unidos de América. Mis amigos, los republicanos implementan una nueva ley nacional de votación y advierten a los estadounidenses que tengan cuidado con el engaño demócrata. ¿Qué están haciendo los republicanos para proteger las elecciones en Estados Unidos? Un grupo de congresistas ha presentado un proyecto de ley que busca garantizar que sólo los ciudadanos con identificación puedan votar, que las listas de votantes estén actualizadas y que no se envíen boletas por correo sin solicitarlas. Ellos dicen que estas medidas son de sentido común y que ayudarán a restaurar la confianza de los votantes en el proceso electoral. Los republicanos eligieron el estado de Georgia para anunciar su proyecto de ley, porque allí se aprobó una ley similar el año pasado que fue duramente criticada por los demócratas, quienes la acusaron de ser racista y de suprimir el voto de las minorías. Sin embargo, los republicanos afirman que la ley de Georgia fue exitosa y que aumentó la participación electoral en las elecciones de mitad de periodo de 2022. También señalan que la ley de Georgia le costó al estado millones de dólares en ingresos cuando la MLB decidió trasladar el juego de estrellas a otro lugar en protesta. Los republicanos advierten que los demócratas volverán a atacar su proyecto de ley con falsas acusaciones y engaños, y piden a los estadounidenses que lean y revisen la legislación por sí mismos. También ponen como ejemplo lo que podría pasar si no se aprueba su proyecto de ley. Según las leyes actuales en Washington, D.C., alguien que viva allí solo 30 días podría votar e incluso postularse para alcalde. Los demócratas se oponen a esta legislación porque la consideran una forma de supresión de votantes que dificulta el acceso al voto de las minorías, los jóvenes y los pobres. También argumentan que es una injerencia federal en los sistemas electorales de los estados, que tienen la potestad de regular sus propias normas. Los demócratas han impulsado su propio proyecto de ley electoral, llamado Ley del Pueblo, que busca ampliar el voto por correo, el registro automático de votantes y la financiación pública de las campañas, entre otras medidas. Sin embargo, este proyecto ha sido bloqueado por los republicanos en el Senado, que lo ven como un intento de favorecer a los demócratas y socavar la integridad de las elecciones. Mis apreciados patriotas, tengan mucho cuidado, ya que la famosa Ley del Pueblo que quieren aprobar los demócratas, podrían ocasionar daños para todos. Primero, debilitar el federalismo y la autonomía de los estados para regular sus propias elecciones, lo que podría generar conflictos entre los diferentes niveles de gobierno y afectar la diversidad política del país. Segundo, facilitar el fraude electoral al eliminar o reducir los requisitos de identificación, el control de las listas de votantes y la verificación de las firmas, lo que podría socavar la confianza de los ciudadanos en el sistema electoral y la legitimidad de los resultados. Tercero, distorsionar la competencia política al favorecer a los partidos y candidatos que se benefician del voto por correo, el registro automático de votantes y la financiación pública de las campañas, lo que podría reducir la pluralidad y la representatividad de las opciones electorales. Y tú dime qué opinas. Dios los bendiga y que viva Trump 2024.